Un poco antes de lo estrictamente del partido de hoy a la noche, hace poco tuviste la posibilidad de irte a jugar a Europa. Hubo algún ofrecimiento de Portugal y alguno de España. ¿Por qué no te fuiste, digamos? ¿Porque no se dio? ¿Porque vos no tenías ganas? ¿Porque querías quedarte en ese momento muy bueno en Central? No, es un poco de las dos cosas. Todavía no había llegado a un acuerdo, igual todavía se está hablando, pero mucho no quiero hablar de ese tema ahora. Tengo un partido muy importante ahora a la noche, así que no es lo que pasa por mi cabeza irme a jugar a otro lado. Quiero jugar acá en Central y bueno, ya todos saben que mi cabeza está acá y nada más. Bueno, si se trata de hablar entonces de lo futbolístico, esta noche tenés un partido sumamente importante en la carrera de ustedes rumbo al campeonato. Sos el conductor de Rosario Central, que es mi campeonato y además tenés la Libertadores. ¿Esto es de algún modo alguna presión para vos? No, no, porque ya me acostumbré el año pasado a, bueno, lo que significa jugar en Central, ser titular, tratar de ser el conductor y bueno, es un orgullo muy grande el que yo tengo por jugar acá en Central, ¿no es cierto? Es muy lindo poder llegar con 18 años a jugar en Primera como se lleva, ahora tengo 19 y bueno, hay que cuidar ese puesto. Ezequiel, yo digo la torre que además de jugar de delantero puede jugar en tu puesto, digo, ¿esto te pone bien, te pone mal, pueden jugar juntos, cómo le ves? No, bien, por supuesto que va a ser muy importante para el plantel, es un jugador bárbaro, todos los conocen y bueno, mientras venga a sumar es muy importante. Ale, Cristian, ¿estudios? Sí, Ezequiel Fabri te saluda y más que nada quería continuar un poquito lo que habíamos charlado antes con José María Bulkubacic. Estuve en los dos partidos que ustedes jugaron con River y con Boca como locales, que perdieron 2-1 y 3-1 y bueno, la pregunta era si vale la pena jugar de la misma forma que lo hicieron en Rosario, es decir, devolviendo ataque por ataque en un partido de ida y vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que hoy vas a levantar la cabeza y no vas a tener ni a Pizzi ni a Maceratesi, vas a tener a otros compañeros capacitados, calificados para jugar en Primera División, pero sin la experiencia de esos dos. Sí, pero es la única forma que tiene de jugar central, nos acostumbramos así, así que no la vamos a cambiar. Nos dio muchos buenos resultados, así que ojalá que nos siga dando. También tuviste una conexión muy particular con Iván Moreno y bueno, tampoco lo tenés hoy, digamos. ¿El jugador qué siente en este caso? ¿Un poco de molestia, un poco de bronca? Porque hay tres compañeros fundamentales que no están justo en el partido con River. Bueno, es una lástima que no estén, pero los tres que entran hoy van a estar lo mejor, aparte están a la altura de las circunstancias para jugar en central, vienen trabajando muy bien y creo que van a ser un buen partido. ¿Qué te ilusiona más, Ezequiel? ¿La pelea del campeonato, arrancar, tener a los rivales en la misma línea de largada? ¿O el tema de la Copa Libertadores, esa pelea de la Copa Libertadores? Las dos cosas, por igual. Creo que estamos mentalizados y preparados como para pelear los dos campeonatos. Somos conscientes de que es muy duro, pero me parece que podemos hacer un campeonato. Ezequiel, yo te quiero preguntar a propósito de la Copa y lo que te señalaba Alejandro, si en Rosario, esa mitad, que es hincha de central, está realmente con muchas expectativas, como uno imagina, a la distancia desde Buenos Aires. Sí, bueno, primero que es más de la mitad, mucho más de la mitad. ¿Mucho más? Sí, está, sí, sí. Está bien. Pero aparte está muy metida con lo que significa el equipo para ellos, se identifica mucho. Y bueno, aparte hace mucho que no se juega la Copa y están con muchas expectativas también. Ezequiel, ¿no te trae problemas por la calle, vivir en Rosario y ser jugador y tan hincha de central? No, no, por suerte no. ¿No? ¿Porque los evitamos o porque la gente se toma así y listo? No, por supuesto, si hubo algún problema no evito, pero generalmente no tuve inconvenientes. Al contrario, tengo constantemente el apoyo de los hinchas, le muestro su cariño y, bueno, más con el momento que estamos viviendo, que es muy bueno, la gente está muy contenta, Rosario. No es una crítica, quiere decir que no deja de agradarme lo que vos estás manifestando, porque en un fútbol tan mercantilizado como el que estamos viviendo no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, ya que un jugador sea, confeso, hincha o fanático del equipo para el que juega, me parece todo un mérito. Y bueno, generalmente los chicos que jugamos ahí en central, yo soy hincha de central y, bueno, jugo con mucha pasión, ese es uno de los temas por el cual no quiere irme tampoco, porque yo sé que en otro lugar no voy a jugar y no voy a sentir a lo mejor lo mismo que siento jugando acá, y, bueno, me parece que ahora es el momento de aprovecharlo. Bueno, desde acá, desde este programa, en el que permanentemente decimos que es una lástima que se vayan tan rápido muchos jugadores, en el último campeonato se han ido, en el paso de la apertura y clausura, en este receso que hubo en el verano, 13 jugadores fundamentales en distintos equipos. No deja de ser un alivio que te quedes, porque sos muy joven, porque tenés mucho tiempo por delante, porque vos decías recién hace un ratito, bueno, jugué con 18 años como titular en central y ahora tengo 19, como si hubiera pasado mucho tiempo, y en realidad apenas hace dos años, o un poco menos, que tenés la posibilidad de conducir al equipo. Quería preguntarte, además de estar totalmente de acuerdo con esto de que, por distintas razones, postergues tu viaje a Europa, ¿en qué jugador te fijabas vos cuando estabas en las inferiores? O cuando ibas a la tribuna, ¿qué jugador tomabas en cuenta para sacar algo de ello? Bueno, por supuesto que de central, palma. Todos los hinchas miraban a él, yo también, aparte porque jugaba en mi puesto. Y de otros equipos, ahora, en la actualidad me asisto mucho de Riquel, Neymar, Necedra, hay muchos muy buenos jugadores que, bueno, trato de ver lo mejor que tienen y podría adaptar algunas cosas. Muy bien, Ezequiel, la nota la cerrás vos, el otro Ezequiel. Ok, gracias. Bueno, Tocayo, te quería preguntar, ¿qué conocés del rival que tenés por la Copa Libertadores el martes, que es el Sporting Cristal? Y no, todavía nada. Sé que es de Perú y nada más, pero bueno, seguramente después de River, Paterno va a hablar de cómo juegan o de cómo se paran y vamos a empezar a pensar en ello para tratar de ganar el marco. ¿La ves una zona difícil comparándola con el resto de las zonas de los otros equipos argentinos? No, comparándola no, pero sé que va a ser una zona muy difícil. A lo mejor a River o Boca le tocó equipos más difíciles en los papeles, pero si están en la Copa es por algo y bueno, van a hacer partidos muy periodos. Ezequiel, muchas gracias.